Una de las finalidades de mi persona como autoridad de nuestro pueblo es que las determinaciones que tomemos sean participativas, sean en consenso y así lo hemos hecho. Ya vamos a dar a conocer a la población todas las determinaciones que hemos determinado. Y lo que me queda es pedirle al pueblo, por favor, que tenga conciencia de que no es cosa sencilla lo que estamos viviendo. Es una pandemia muy grave, por lo tanto, cuidémonos y cuidemos al amigo, cuidemos a la amiga, cuidemos a nuestra familia. Usemos todo lo indicado en el tema de bioseguridad. Acá de una de las prioridades son los barbijos que tiene que utilizar la población. Uno de los puntos principales no es que estamos poniendo y ha sido en consenso el uso obligatorio del barbijo. Vamos a pedirle a todas las instituciones que no lleven la atención a ninguna de las personas que no cuente con el barbijo. Igualmente a la federación, subfederación de mototaxis, que tampoco trasladen un pasajero que no cuente con el barbijo correspondiente. ¿Alcalde de los locales nocturnos cómo están? Sí, sí, se los está suspendiendo, se los está suspendiendo por 21 días porque no hacemos nada con llevar ciertas prohibiciones. Sí, en horas de la noche tenemos personas que van a la discoteca y a los bares y ahí no se puede usar el barbijo. Así que hemos visto por conveniente llevar adelante mientras dure, digamos, esta pandemia, como lo dice el COVID-19. En este momento tenemos, digamos, un pico alto, ¿no ven? ¿Recibió informe también de la Dirección Digital de Educación, alcalde? Sí, sí, hemos recibido el informe del sector de salud como también del director distrital. Ya el director distrital hizo el cambio correspondiente en el tema de llevar adelante, ya no las enseñanzas presenciales, sino también a distancia. Con mucho respeto, ¿no? Viene el Día de las Madres, hemos hecho la consulta correspondiente. No solamente por ese día, es que vamos a tomar medidas también acertadas en el tema de la aglomeración de la gente. Pedimos que los que vayan a hacer, digamos, el agazado a su mamá, a su madre, lo hagan en una forma con conciencia de que no haya mucha aglomeración, ¿no? No sea en familia, pero siempre también respetando la distancia correspondiente, ¿no?